Después de los ahorros de la primera comunión, pude obtener mi primera cámara de vídeo. Por fin podía dedicarme a lo que más me gustaba. Supongo que el cine me ayudaba a escapar de lo real. Contando en primera persona, John Biarr debuta en el largometraje Contraidores, película participada por Televisión Española, un documental sorprendente en el que reconstruye su propia infancia a la sombra de su padre, que formó parte de ETA en los tiempos remotos del franquismo y explora las consecuencias sobre los que se atrevieron a abandonar la banda armada. Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. Un contundente alegato contra el nacionalismo, planteado como una documentada reflexión sobre la trayectoria personal y la presión del entorno en el contexto del País Vasco y de España en los últimos 50 años. Aquí fue donde vinimos a colocar aquella bomba contra el capitalismo y contra Franco y por la libertad de la patria vasca. Me parecía que la historia de mi padre y de mi familia podía ser interesante. Y es verdad que con la excusa de contar un drama familiar, pues también me estoy contando hechos históricos de la historia del País Vasco. ¿Qué van a decir tus amigos? Es decir, que es muy duro salir de ETA. Es muy duro salirse de ETA. Sí hay un empeño, por mi parte quizá un empeño ingenuo, de tratar de impedir que el monopolio del relato del horror que hemos vivido lo tengan los cómplices y los equidistantes. Nosotros fuimos, en cambio, 16, fuimos los primeros en utilizar la palabra terrorista. Creo que la película es un viaje al absurdo, tiene mucho de absurdo. Pero en general creo que el nacionalismo tiene mucho que ver con el teatro del absurdo, en el sentido de que es la repetición de un delirio donde no hay una escucha y es como el día de la marmota, una y otra vez. Son esos amores a ideales que nos vienen del otro, esos amores indeclinables de patrias, ideologías, religiones, los que llevan a la gente a matarse. Creo que el problema vasco es el problema de la condición humana, de la miseria moral, del egoísmo, de la cobardía. ETA da un plazo de 48 horas para que todos los presos de la banda terrorista sean trasladados a cárceles vascas. En caso contrario, el joven concejal del PP, Dermua, aparecerá muerto. Pero yo creo que nadie tiene derecho a convertir a su vecino en un extranjero, nadie tiene derecho a decidir si pone una frontera donde no la hay, privatizando el territorio político. Siempre he percibido una visión romántica idealizada de ETA, por supuesto en el nacionalismo vasco, pero también en parte de la izquierda de este país, que no se ha enterado de nada. El votar que vas a matar o no vas a matar a una persona, es tan fuerte que uno de aquellos se suicidó a los meses.